Salma Hayek y Eugenio Derbez están grabando la película ¿Cómo ser un amante latino? Y por lo que podemos ver en las fotos, ellos se la pasan de lo más bien, entre toma y toma. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.